En este año de 47 años, conmemorando la tragedia de la dictadura, pero a su vez celebrando el año de los 40 años del retorno a la democracia. En esa movida, los organismos de derechos humanos y todas las organizaciones que todos los años nos acompañan, estamos organizando esta jornada de toda esta semana, de múltiples actividades. Ustedes ya tienen el cronograma que se están haciendo realmente en muchos lugares de la ciudad y que va a culminar el día viernes con el acto en el Consejo Deliberante y luego nuestra tradicional marcha. Este año viene muy bien, viene muy bien organizada, muy tranquila por parte de todos los que van a participar. El tiempo también, aparentemente, el de arriba nos está escuchando porque hay buenas probabilidades de día cálido y por lo menos no va a llover y no va a haber lluvia. Así que, bueno, en eso estamos y convocamos a la ciudadanía una vez más, como siempre, que nos ha acompañado, la ciudadanía de Mar del Plata y todas las organizaciones sociales, estudiantiles, que digan presente una vez más porque nuestra lucha de memoria, de verdad y justicia no tiene límites. La búsqueda de los 300 nietos apropiados que todavía no aparecen, tampoco tiene tiempo de finalización. Y lamentablemente algunas de las abuelas y las madres se nos están yendo. Y bueno, vendrán nuevas generaciones, mantendremos los que estamos de la guardia vieja hasta que tengamos que también dejar nuestro lugar. Pero bueno, la lucha de una sociedad que es un ejemplo en el mundo. En estos días se está haciendo en Buenos Aires un encuentro mundial con respecto a la memoria y realmente uno viene escuchando lo que dicen la gente que viene de todos lados, que lo que está haciendo Argentina, lo que ha hecho Argentina y estimo que continuará haciendo, es un ejemplo mundial que en otros lugares que han sufrido tragedias parecidas a las nuestras, realmente admiran y añoran lo que se está haciendo acá, porque es el éxito de la lucha de una comunidad que no ha olvidado, no olvida y no olvidará.